¿Quieres un mote en Pokémon Dorado Typeblog? Solamente tienes que darle like al vídeo, asegurarte de estar suscrito tanto al canal de Esplayon como al mío, comentar algo relacionado con el vídeo y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dorado Typeblog junto a Esplayon, como siempre, aquí lo tenéis una vez más en mi canal. Otra vez, tío, ¿qué coñazo ya? Es que ya... no, es raro, no te vayas. O bueno, sí, en realidad que se vaya porque no sé si os habéis fijado en la descompensación, o sea, en el cambio de compensaciones de equipo que hemos sufrido en el último... Pasado lo mismo, en Pokémon Chaos, que Mota iba muy bien y al final empecé yo a coger... Estáis viendo un equipo bastante chulo, ¿vale? He quitado el Nocturl porque el Nocturl era una semejante mierda, he evolucionado al Odyss que teníamos y al 35, aprende, que lo he visto, Luz Lunar, su último movimiento y lo podemos evolucionar, ¿vale? Pero creo que mejor centrarse en lo de Diego porque Diego tiene tela, tío. Sí, yo tengo a mi equipo en la mierda más absoluta. No en la más absoluta porque no deja de ser un equipo guay, ¿vale? Pero, sinceramente, mis Pokémon... O sea, tengo dos Pokémon que no pasan del nivel 20, de no llegar al nivel 30, bueno, luego tengo Azkobel que ya es otro tema. Y luego, pues, he dejado sobre todo a Panda, al nivel 35, a punto de subir al nivel 36 para evolucionarlo y ya tener un Pidgeot y por lo que se pueda venir, pues, pues, me gustaría que... tener alguna posibilidad de ganar, de no perder el Loki inmediatamente, ¿vale? Simplemente, así que... ¿Qué significa eso? ¿Estaba diciendo mi equipo o de puta madre? Sí, sí, es equipo de puta madre, de eso no hay duda. Pero el caso es que, venga, lo voy a evolucionar aquí mismo. Rayo, este Pokémon es muy... Dale, 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 dale. Por supuesto. Tal, sí, muy bien. 96, ahí está. Panda es 36. Ahora no te evoluciona, ¿te imaginas? Evoluciona, eh, Panda. A ver, ojo al cambio de estadísticas que debería sufrir este pedazo de Panda. ¿Qué? Panda. Parece un pájaro. ¿Cómo va a evolucionar un Panda? No, no tiene mucho sentido. ¿Sones tu solo un Panda? Dios, va a evolucionar a un Pokémon muy guapo. Ah, Megapid. Un Megapid. Tu primera Mera, tío. Bienvenido al mundo. Sí, la verdad es que... Bueno, aquí tenéis un Megapid, yo creo que es mucho más interesante de lo que era hasta ahora. La verdad es que... Bueno, interesante, pero permíteme decirme... O sea, permíteme decirte que Megapid es especial, pero tanto el tipo volador como el tipo normal en esta generación son físicos. Así que creo que va a estar un poco jodido el asunto, me comentan. Pero velocidad es muy rápido, ¿vale? Muy rápido. Pon los stats, pon los stats. A ver, vamos a verle, por supuesto. Pokémon. Pokémon, no os lo vais a creer, gente, pero me está sangrando la encía. Ahora me está siendo súper incómodo. Ah, qué horror. Sí, sí, sí. ¿Quieres hacer un pequeño corte? No, 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 no quiero hacer un pequeño corte. Lo único que... Me es molesto, me sabe la puta boca a sangre, ¿vale? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque va a perder y la derrota ya le sabe la boca, tío. Ya me sabe la boca a muerto, ¿sabes? Vale. En fin, aquí estás muy rápido y tiene muy... Vamos, estás viendo el ataque especial y te estás cagando en todo. Es que me vale ver a esto, tío. No, pero piénsalo. En cuanto consigas algún ataque especial, que le puedas poner... ¿Y qué le voy a poner a este especial? Vamos a... Voy a abrir el tubo de MTMO, que no sé si aquí hay un tubo. Aquí no hay tubo. O era una bolsa aparte o algo así. Por favor, ojalá tenga algo de... A ver si hidropulso o lanzallamas puede aprender, que es un poco... A ver, si puede hidropulso o algo así estaría... No, no hay hidropulso, no hay lanzallamas. No hay lanzallamas, tampoco. Pidgeot, venga, porfi. No, tío. Nadie puede aprender lanzallamas, tronco. Tengo la puta mejor MT del universo y nadie puede aprenderlo. Madre mía. Vamos a... El evento este tan chachi. Sí, venga. Que, por cierto, lee lo que decía el viejo, porque mira, nos dimos cuenta de esto. Si es que lo barato es caro, me cago en mi puta vida. Lo vi antes y oye, me he hecho una risa. Sí, la verdad es que... ¿Quién ha escrito ese diálogo ahí metido de extranjero en plan? No sé, pero bueno, yo tengo un equipo bastante chulo, se lo están enseñando antes. El peor es Next, por si hay algún gimnasio sorpresa y tiene que morir, ¿vale? Yo entro con megapintota, quedándole un voto de confianza. ¿Piedra lunar? Un movimiento, no. ¿Has hecho un movimiento? Vale, una piedra lunar que... Ojo, ojo, ojo. ¿Y ya estás hablando con él? Ah, vale. Veo que me has hecho caso y has venido. Te estaba esperando. Te preguntarás qué hago aquí y qué tiene que ver con tu camino. Bien. Eres el elegido y tienes el orbe azul. Tu hermano tiene el orbe rojo y sois los elegidos de esta historia. El orbe que portas es muy poderoso. Tiene poderes que no imaginas. Puedes viajar al pasado colocándote junto al orbe en esa campana. Quizás encuentres algo de interés probándolo por ti mismo. Nos veremos en otra ocasión. Héroe. Héroe. Tío. ¿De qué cojones? Se da ceniza. ¿Sabes lo que mola? Que tiene gráficos. Ya, ya. Esto es de Pokémon oro, ¿no? Y plata. Joder, qué grande. Eh, gran detalle, eh. Lee, lee el texto. Eh, vamos. Nos solicita. Estos tontos del culo de verdad. Bueno, chao. Hostia. Eh, eh. El Team Silver. Vale, pues, pues, pues el Team Silver. Esto es el mercadero, ¿qué? Esto es una tienda. Eh, bienvenido. Es que, mira, están boqueados los árboles. Mira, podemos comprar el pipí. Pero restaura todo ya hasta este punto. ¿Sabes que igual nos estamos metiendo aquí en camisa de 11 balas? Lo que sí que voy a comprar son ultra bols. El culo. Yo compré el otro día 800.000 ultra bols, así que en teoría no debería necesitarlas. Aunque, ojo, joder, me encanta esta ciudad, eh. Aquí, oh, cuidado, cuidado que ahí a la derecha hay evento interesante, eh. Hay evento interesante. Vamos a meternos en la puerta hasta cerrada de esa casa. Eh, y esto, ¿te ha dicho algo la chica esta? Eh, ¿quieres descansar? Sí, sí, voy a descansar un rato. Vale, gracias. Vale, o sea, este es el centro Pokémon de aquí, ¿no? Eh, no me voy a acordar. La cosa es que no hay PC. Tío, no sé si te lo han dicho, con esas pintas parece ser mono de feria. Qué hijo de puta, claro, como somos del futuro. Joder, es verdad, claro. Vale, pues... Ah, espera, lo que significa es que si estamos en el pasado, no vamos a poder coger ningún Pokémon de la caja. Ya, ya, ya. ¿Gimnasio? Que lo sabía, tío. ¿Algo gimnasio? ¡Oh! Sí, 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 me he metido el evento, lo siento. Joder, yo te he dicho, hay un evento. Eh, está nuestro hermano, eh. Ya, ya, ya lo he visto, sí, ya lo había visto. Ya basta, no seguiré siendo cómplice de toda esta mierda. Ah, hostia, joder. No puedes dejarnos así como así. ¿Piensas que esto es un juego, Luxia? Ya no recuerdas, está aquí todo el mundo, está en el Noel. Sí, sí, en todo, Dios. Ah, pero el Noel era el malo, ¿no? No, pero Noel no era el de... no era nuestro profe. Sí, y el ADN era de él, y ahora está con ellos. Ya no recuerdas, ¿por qué estás aquí, Luxio? Esos son nuestros pensamientos. Vale. ¿Luxio? Parece que al viajar al pasado estoy viviendo un momento de... que al parecer vivió Luxio. No debería interferir para no cambiar el futuro. Joder, en serio. ¿Qué hace el profesor Noel con el Team Silver? ¿Sería suya... sería suya de verdad la muestra de ADN? Dios, no veo con el puto pelo. Ah, nada. Nada, esto me cuadra, vale. ¿Qué hago hablando solo? Sí, es una buena pregunta. Debería escuchar lo que dicen, venga, va. ¿No querías cambiar el mundo para salvar ese mocoso de tu hermano? Ni se te ocurra mencionar a Alberto. Albeiz, 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 eso, eso. Sabríamos que al final acabarías traicionándonos, así que manda... mandamos a muchachos de nuestros soldados... ¿A muchachos? A muchachos... A muchos de nuestros soldados a Isla Valley. ¿Qué? ¡A todo el perro! Se salió volando. ¿A qué esperáis? ¡Acabad con él! ¡Ah, todo! Ah, fue un vuelo general. ¿Y tú qué estás esperando? ¡Ve tras él! Esto... Tengo problemas... No tiene vuelo, dime. ¿Qué ocurre? Eso... ¿Ese fue el norco? Ah, joderme. No. Vale. Tengo que ir a contarle a la gimnasia lo que se hicieron el pasado... Vale, pues sí, vamos a... Vale, sí. ¿A dónde tiramos a...? No, 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 no. Ah, al gimnasio. Lo ha dicho. Vale. Ha dicho para ver qué tal... ¡Oh, mira, mira! Es como el de... Ah, este no es el gimnasio de... Sí, pero está cambiado. Lo que significa que no nos sabemos el puzzle. Ya veréis. Ya veréis. Capítulo... ¡Qué puzzle! ¡Oh, sí! Capítulo. ¡Ey, primer gimnasio entonces en tu canal, Nate! No, ya hubo uno. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Cuál? El de tipo lucha, tío. ¿Vas a aclarar? Es verdad. Es verdad. Pues iba a hacer do a do, ¿no? Venga, va. Eh... Panda... ¡No! ¡Ah, no, no, no! Espera, que no se rompe. ¡Coño, se desliza! Ah, joder, vale. Pero si ese es el típico que se rompe, no jodas. Ya, bueno. Que se van haciendo grietitas ahí. ¡Guay! Vamos a luchar contra todos. Suinu, vale. Eh... ¿Qué niveles están? 32 es el primer de... Tiene aguante. Vamos. Haz algo bien, tío. Vale, si hagas lo que quieras... Snortic, vale. Snortic... Smochum. Smochum es tipo hielo. Así que vamos a sacar a Diego que le haga un ultrapuño y venga, por favor. Eh... No sé qué iba a sacar, pero no me entero. Así es que soy tonto. Venga, ultrapuño. Snortic te habrá sacado, ¿no? Sí, la ha sido de Snortic. Eh... Vale, esta primera la facilita. Así que, por cierto, me cago en la puza. Una vez se entra al gimnasio, no se sale. Claro, no podemos ni curar ni nada. A ver, tenemos alguna super poción con nosotros, pero... O sea, una super poción solo. Esto es... ¿Qué coño es esta mierda? Es... Está fusionada con Gulping. Fueron que me va a dar un besito. Es tipo Hielo-Vanana, así que el tipo Luchas neutro. Ah, vale, joder. Eh... Pues sí que voy a cambiar de Pokémon. Ojo tú, 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 que me están sacando ya Walross. No, me culpo. Uf, me ha paralizado, ¿qué dices? Bola de hielo, me cago. ¡No! Joder, vale, eh... Da igual, en realidad. Vale, yo te estoy al 36. No, qué coño, que es tipo Veneno, me has dicho. ¡Qué asco! Va, mátalo. Seguir a sí mismo y ya está. ¿Qué coño era eso? Un Walrot... Consuelo. Walrein Consuelo. ¿En serio, tío? Yo lo veneno es... Y es muy bulky. Sí, psíquico, tío. Vamos. ¡Oh, te lo has cargado! Bravo, me lo he cargado. Bien. Y ahora, pues, nada. Vamos a continuar. ¿Por dónde vas, tío? Es que te pierdo la pista. Yo estoy arriba. Es que encima estoy bajísimo de nivel. ¿Tú te has dado cuenta de que solo tengo tres Pokémon? Creo que este gimnasio es el mío. Aunque, claro, lo que importa aquí... No, ya, ve. La cosa es que puede que lo que importe aquí sea el inicial, ¿sabes? Entonces, si solo usamos el inicial, realmente puedo perder yo otra vez, ¿sabes? Pero bueno, yo lo tengo al 36. Sí, sí, la clave es el tema del inicial, siempre es el inicial. Vale, el líder se llama Frost. Se llama Frost. El líder se llama Frost. Ha dicho no sé qué de Frost. Vale, golpe de karate. Debilitado. Vale. Vale, yo ya estoy aquí. Voy a cobrarme, espero tener cura total. Dime que tengo cura total. Vamos a ver. Vale, eh... Caramel raro. No tengo... Voy a revisar pañuelos seda. Seguro que se lo puedo dar a alguien. Alguien que le pueda servir el pañuelos seda. Super opción, le voy a dar una... Uf. Repartir experiencia, pues debería dárselo a alguien ya que lo tengo. Ascobol, amigo. Seguirá subiendo de nivel. Tengo un problema, ¿eh? Bueno, aquí no es buena idea. Tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Estoy paralizado con el inicial y no tengo cura total. Ahora voy a ser súper inteligente. Item... Eh, no. No me acuerdo quién lo tenía. Creo que eras tú. Item... Take... Sí, perfecto. Sí, que voy a quitar todo tipo de... De repartir experiencias y mierdas de esas. Sí, sí, sí. Le voy a dar un nuevo suerte tal cual al inicial. Vale. Dios, tengo un miedo. Dios, imagínate yo que... Es que ahora lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado, ¿vale? O sea, en el peor de los casos perderías a Ascobol, que... Ascobol te quiero, pero no eres una gran pérdida de lo que es en la serie, ¿vale? Yo a Nex, que coño, me daría igual, pero está el 32 y un agaron fusionado con un... Pero tenéis un Flabby, tío. Tener un Flabby. Un Flabby. Ah, ya. No se acordaba ni de quién era Flabby, imagínate. Digo, se refiere a un Flabby o algo así. Vale. Cuarta prueba, chicos. Estamos a mitad de todos los gimnasios y estamos en el pasado, ojo. Vamos a ver qué nos cuenta esto. Así que espera, ¿esta prueba ya la hemos ganado? ¿O la vamos a ganar? Vamos a meternos en el combate y a esos pintores de Klenke de Bigucho... ¡Ajá! Tiene gracia. ¿Qué? ¿Cómo sale de la vez? Ah, vale. Soy Frost, pero me llaman Frost, la Ventisca, el líder de este gimnasio y debo aceptar cualquier combate. Así que demuéstrame lo que sabes hacer. Tiene que ser de menos la música, te lo juro. Sería como... Podríamos bailar y hacer... No, es broma, no. Tiene tres Pokémon. ¡Baja! Tío, ha temblado toda la casa. Le has dado una palma y tengo un amplificador aquí y un amplificador de tocar el bajo. Y ha temblado ampli, tío. O sea, era como... ¿Con cuál empieza? Con la vagina, di que sí. Estamos a 36 ambos, ¿vale? Estamos casi con los mismos puntos de experiencia. ¿Te has fijado? Sí, sí. ¿Quieres poner el momento los datos del Pokémon? A ver, a ver. Eh, Pokémon... 860 le quedan a mí. Sumari. Eh, aquí. ¡Uy! Da igual, lo van a ganar igual, así que... Vale. Ahora le di a la B. B, B. ¿Sabes qué? ¿Sabes que ya has puesto el huevo suerte a tu Pokémon? Lo que significa que subirás de nivel antes y tendrás más texto que pasar. Joder, es verdad. Pero bueno, pero en realidad da igual. Yo estoy paralizado. Se hemos quedado rayados los dos así diciendo. Bueno, Nave. Manos atrás. Tengo que ganar esta vez, no me jodas. Es que... Tres gimnasiosos perdidos, chicos. Esto no puede ser. Recuerda que no se puede usar el turbo. Cierto, cierto. 3, 2, 1, ya. Vamos. Un trapuño, yo me he metido el lanzaespada. ¿Puas? ¿Puas qué hacía, eh? Es lo de sacar otro Pokémon, ¿no? A ver. Vamos, rapidito, please. Un trapuño, le mata, vale. Perfecto, ya está muerto. Hostia. Ah, no, vale. Si soy tipo lucha, no pasa nada. Si sobre todo... Sube el 37, no aprendes nada. Ataque óseo, quiero aprender. Protección en serie, hijo de puta. Ataque óseo, no. No, no lo voy a aprender. Ataque óseo es el tipo tierra, ¿no? Sé que es bueno, pero paso, paso, paso. Lapras. Vale, perfecto, perfecto. Lapras, además, no está fusionado de aquí. Vale. Venga, va, corre, tío. Puta vida. Danza, lluvia. No te paralices, que de un golpecárate muere. El 37. ¿Golpecárate? No quiero aprender. Eh, yes. Lapras muerto y me queda un Pokémon. ¿Qué? Si todavía un gano, gano de gimnasio. Ya, ya, sí. O sea, es que aquí lo tenía yo un poco jodido. Glátula. Paralízate, por Dios. Paralízate. Golpecárate. Vamos. Qué lentitud para morir, tío. Vamos. Sí, 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 ya sabemos que hay algo. Rayo hielo, no me debería matar, por favor, no me mates, porque en teoría yo ya gano a esto. Vale. ¡Golpecárate! Además, se ha protegido mi amigo aquí, este. Y paralizado, eh. Golpecárate. Se ha echado protección y se ha acertado las dos seguidas, eh. Fíjate que me arrepiento de no haberle dado ataque óseo porque... Lo siento, Ascobol, por cierto, ¿vale? Esto son cosas que pasan aquí. Es lo que... Me arrepiento de no haberle dado ataque óseo, pero pasaba de perder más Pokémon, ¿vale? Así que... Medalla Polar de Frost. Oh, y ahora notarán Rayo ya, seguramente, ¿no? Vale. Nivel 38 para... ¡He medio surf! ¡Ojo! Con esto ya podemos usar surf, nos han dicho. Oh, pues igual... Es que... ¡Ventisca! Tengo una mega evolución inútil. Es que ahora estoy como un poco perdido. Vale, nivel 38. Madre mía. Me da ya Polar de Frost. Sí, aquí ahora ya le puedo dar a la barra espaciadora. Y me toca eliminar un Pokémon. Por primera vez. No pasa nada. 3, 1. Por primera vez, sí, cabrón. ¿Sabes? Y me lo restriega, sí. Ascobol está muerto. Y... No sé. Pues tal cual, ¿no? Venga, va. Yo he salido, eh. Eh... ¿Y cómo es coño? Tienes que... No, no, no. Tienes que... Tienes que llegar aquí. O sea, vete a la derecha, baja. ¿Cómo, cómo, cómo? Baja. Baja. Derecha. Sube. Izquierda y abajo. Ya lo he pillado ya. Ya lo he visto. Vale. Aquí, 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 aquí. No, ahora no. Ahora no es así. No has perdido ninguno. Eh... Tú. ¿Qué hago en mi vida? ¿A la derecha? No, derecha. Abajo, izquierda. Vale, sí, claro. Vale. Soy un poco torpe para este tipo de puzzles. Ya sabéis. Vale, pues, oye. No está nada mal, Neid. Bueno. Primero gimnasio ganado. Equipo decente. Sí, para ti. Ya lo sé, por eso. Eh, ¿dónde hay...? Ah, no. Que aquí no hay PC. No. ¡Madre! No puedo dejar a mi Pokémon. La cosa es que tenemos que ver cómo... Voy a meter a curar. Venga, curame. Gracias, Maja. Y... Qué mala suerte, tío. Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Tendremos que pillar surf para avanzar por ahí. Así que hay que ver quién tiene surf. Eh... A lo mejor ahora vamos a una de las casas. Había una casa cerrada. Muy sospechosa, por cierto. Eh... No tiene surf. Eh, entonces es el que lleva el negocio de este pueblo. Ya sabemos, pobre hijo. Aquí está el nieto. Eh... Vale, pues... Vamos. Tío, eh... ¡Oh! 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 ¡What! ¡Qué cojones! ¿Pero qué? Si ya le había cerrado. Joder, puta vida de... Aquí los ordenadores... Cada uno con sus face. Pero no pasa nada, no pasa nada. Pues no sé, si hay que seguir... Eh, no sabemos hacia dónde tenemos que tirar. No tiene pinta. Y si volvemos... Vale, yo he vuelto al pasado ya. Has vuelto al futuro, ¿no? O sea, al futuro, al futuro. Pues a ver, vamos a... Pero claro, no sé si ahora... A lo mejor hay que pillar aquí de mí en surf... Y luego volver. Pero no tengo ni puta idea. Pero tú me dirías, ¿dónde? No lo sé. Volvemos tal cual hacia el otro pueblo y... Yo qué sé. Es que aquí, claro, tampoco se puede comprar la... No se puede comprar el qué. ¿Podemos asesuar? Ah, no. Joder. Pues no sé, tío. Ya nunca me acuerdo de cómo era esto. Lo he hecho la primera vez. No está mal, no está mal. ¿Has vuelto ahí? ¿Por qué? No sé. Creía que habías vuelto tú y digo, pues te sigo, cariño. ¿Por qué, tío? Bien conmigo. ¿Qué te hizo pensar tal cosa? Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Miki? Sí, habla como un poco raro, ¿no? A ver. ¿Dónde puede estar Lemionsurf, tío? Pues... No lo sé. A lo mejor alguno de los tipos esos. Lo que pasa es que es... ¡Oh! Se puede ir por la izquierda. Se puede ir por la izquierda, güey. Ok, pues... ¡Camino del río! ¡Capturación! ¡Capturación! Sí, pues antes de capturación ni nada voy a abandonar a mi pobre Ascobol. Joder, la verdad es que me apetecía tener un Swablu... Un Swablu, un Altaria. Altastar, se me va. Altastar. Joder, suena rabísimo, tío. Ya, la verdad es que sí. Un Pokémon bien feo. Eh, vale. Estás muerto o... Bueno, entre comillas. Adiós, Conel, Corazín. Te quiero a los povos, tío. No pasa nada, ¿eh? Yo tengo ya dos filas de muertos, eso es preocupante. Eh... Vale, pues aquí un poco. La gente te decía que metes esa Whopper, fíjate. Sí, hubo gente que... Había muy mucha gente que me dijo Whopper. Mételo, solo para ellos, porque realmente... O ese o el Teris. Sí, o el Teris Mori, ¿no? O ese o el Teris Mori, así que... Aunque bueno, podrías... Eh... Quitarlo, dejarte un hueco y ver qué capturas aquí. Venga, va. Voy a hacer caso a Splash. Porque este marinero tiene pinta de que nos puede dar algo. El loco es realmente presionado en este, pero igual que no es nada. ¿Que te da algo o qué? ¡Ah, sí! ¡No será el surf! ¡Es surf! Ah, vale. Venga, pues voy para allá, ¿no? Para allá, sí. Le voy a poner surf al Miroti. Joder, ahora me voy a tirar 18 años en volver, ya verás. Verás tú. Ah, yo. Pues no te he dado nada. ¿Qué? ¿Tiranitar puede aprender surf? Delirio. ¿Tú qué, Tiranitar puede aprender surf? Ya, joder. Puto Tiranitar. Si lo que no puede aprender él. Vale. Ojo, Miloteros ya con surf y rayo, ¿eh? Vale. Eh... Maleta. Vamos a enseñarle surf. Eh, pues... Eh, mira. Ya podemos capturar el agua. Primer Pokémon, bueno. Vamos a hacer pliapapel y... Como si no... Tío, te das demasiada presión. Si yo intento cuña. Vale. Eh... Uso MT, no sé qué. Contiene surf. Eh... Sí, vamos a enseñarle surf a un Pokémon. No, Miloteros. Miloterior, amigo. ¡Ugh! Que te quito. Hidropulso. Hidropulso, que es lo menos potente, ¿no? Lo que pasa es que dejaba confuso. Ya, pero bueno. Tú aquí lo que quieres es potencia al final. 45 y 100 de precisión me sirve. Así que venga. Potencia, muerte para Miloterior. Y... Pira, abel, tijeras rápidamente. Y sí, que alteramos por... Pira, abel, tijeras ya. Abel, tijeras ya. Oh, vale. Pues si te sale tentacule es tuyo. Así que me haces realmente un favor. Vale. Mira, entren al agua, entren al agua. Sí. Oh, mierda, creo que es. Toma el agua. No seas un hijo de puta. Me ha salido otra mierda de Pokémon. Es tipo planta, volador. Es tipo planta. Este vale, ¿no? Es volador, ¿no? Es tipo planta. Pues sí. Pues nada, nos quedamos quedando con la mierda. Pero está al 30, ¿eh? Hostia. Por lo menos creo que está más alto que varios de mi equipo, tío. Qué pena me da esto, ¿eh? Un tentacule. Joder, vaya truño de Pokémon. Vaya truño de Pokémon. Venga, sí, atrapado. Esquimplum, lo siento. ¡Le maté! Pues te tocará atrapar un esquimplum. Ojo, a ver aquí que había. Ahora es cuando te sale algo mejor ahí, ¿sabes? Oh, había Jumpluf ese. Jumpluf. Es la misma mierda, pero sin evolucionar. Sí. Ahora podemos ir al pasado. Yo voy a buscar un mote aquí para este amiguito. Y lo dejamos por aquí. Y lo dejamos por aquí ya, porque... Tentacule de mi corazón. Vete ya. ¿Dónde está el último episodio? Ojo, le inicié al 38, ¿eh? El último episodio, que ojo, que estoy recogiendo a los motes del episodio 10 todavía. Así que imaginaros por dónde vamos. La gente que se pierde la magia. Vale, que... Se va a llamar... Que tontos, tío. Venga, va. En el siguiente episodio volveremos al pasado. Se va a llamar... El Bebu. El Bebu. El Bebu. Ese ya tuvo mote. Ah, no. Sí. No, ese no tuvo mote porque me estuvo hateando. Ese me puso un día en un... En un vídeo, supongo que sería de coña, me dijo... Dedícate... A Pokémon porque... Es verdad. De homorista te mueres de hambre. Que me sigo acordando, ¿vale? Me sigo acordando. Y a mí me ha puesto... Los planetas se alinearon para que Splayon ganara un piedra papel tijera. Hashtag bullying. Lloran y... El Bebu. Aquí lo tienes, tu mote. Eh... El Bebu. Torresulón. El Bebu Torresu, sí. ¿Pero todo junto? Sí, sí, es todo junto. Ah, vale. Ahí tocan y cuanto más, mejor. El Bebu. Ponle una H y uno oro. El Bebu. Así que lo dejamos aquí. Despídate que es tu canalillo. Pues nada, espero que os haya gustado porque a mí no, desde luego, esto está siendo cada vez peor para mí. Estoy con los huevos más o menos a esta altura. Y nada, si no tienes nada más que añadir, lo vamos a dejar. Yo se lo digo... Aunque de forma bajita porque tampoco hace falta que el Team Splayon está ganando. Así que... Sé que me querías pegar en la cara, pero está quedado mejor. Sí, sí, así que va. Así que nos vemos en otro video, ¿vale? Adiós. 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 Adiós.